Esta mañana la diputada María Pastor y el Grupo Municipal de Más Madrid Ganar Móstoles nos hemos reunido con la Sampas y la Plataforma Colegios Seguros de nuestra ciudad. Reclamamos al Gobierno Municipal la convocatoria de un pleno extraordinario para tratar la vuelta segura a las aulas, para hacerlo de mano de una comunidad educativa que está muy preocupada en su conjunto por garantizar la salud pública y la seguridad de profesores, alumnos y familias. Reclamamos además y tendemos nuestra mano a las grandes ciudades del sur de Madrid para que constituyamos un dique de contención en defensa de la escuela pública frente al desgobierno y el caos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.